bienvenidos una vez más a the bending of aysac repente es el nuevo archivo vamos a continuar con la increíble win 36 que llevamos dos semanas seguidas solo ganando me impresiona bastante toca deserter muy bien a ver yo creo que toca deserter belfum no 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 lo sé viejo no lo sé no lo sé creo que quiero jugar con alguien normal hoy a isac a isac en serio lo quiero completar pero hacer delirium es complicado y me da flojera hay muchas marcas que hacer porque todo ha sido tan caótico en este archivo aunque vamos para abajo con samson santo dios algo malo está sucediendo no me hagas esto y algo raro estaba pasando a mi control tuve que reiniciar el juego pero ya se mueve que no se muriendo brutalmente hay no ya estamos muriendo ahí 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 muere muere malditos clots ok muere 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 ok estoy muy débil pero muy fuerte al mismo tiempo ok ese corazón me conviene lo necesitamos venga ok ese pico no se apagó bueno 5 de daño en primer piso útil no moriré pero bueno tal vez si no lo sé me pegó un campeón otra vez y estoy muy muerto con 5 de daño podía matarlas de un solo toque que demonios jefe no gracias vamos de regreso hasta que me den gusty blood gusty blood estaría muy bien pero tengo gusty blood desbloqueado es una muy buena pregunta no no ah aquí es el cuarto secreto pero a verlo va a estar muy difícil pues lo intentaré un poco bueno tal vez no debería es peligroso es peligroso ah estoy un corazón digo una moneda de sobrevivir con ese corazón ok tu eres más peligroso muy peligroso el corazón eso ya me salva la partida ok estoy vivo nancy bombs primero vamos a hacer el el jefe y veré si me llevo las nancy bombs bueno si las quiero pero no tengo bombas y sacrificar un corazón por eso osea estaría chido pero al mismo tiempo no de dios a los fuegos que triste creo que me lo iba a aventar ya no no ah que mendigo cuernito muerte ya ok magics cap suficiente material para tomar nancy bombs uno de suerte extra aumento de vida curación venga tomemos nancy bombs ah aquí está no dijimos ah good excelente vamos a matar al tendero eh nada dame el cerillo nada bueno por un penny también me hubiera venido muy bien ah dame esto me gustaría llevarme el booster pack pero pues no puedo ti 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 ahí ok 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 va bien va bien se arregló quedamos que vamos para abajo verdad venga ah puedo hacer mega satán porque si si hago mega satán si hago mega satán yo creo hola buenas no lo sé veré veré si vale la pena ok pero dale jajaja no traigo suficiente dinero verdad para que se generara un arcade ah 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 y mendigas cacas hombre ah ok un cofrecito gratis y aquí está súper obvio que también es el cuarto secreto adiós adiós excelente dos bombas ay este cuarto no me agrada mucho uh ay eso me va a ayudar a limpiar esto más rápido muy bien ah crap aléjate de mi maldita mosca qué mal pero bueno eso me puso el daño en 47 venga denme algo útil esto no es útil uy 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 uh esto casi me pega no manches bien bien mendigo script madre alguien murió calcinao no demasiadas pubs hacer el jefe hoy yo creo que si ellos químine Ups, no quería matar al grande Pero tenía que acercarse a las album Uy, super bandage Que bueno Super bandage, digo, el bandage En realidad es hacer mega satán, así que Vamos a volar esto Corre Uy, no manches, era un scatter bomb Con Creep Con fuego, con ghost Esa nancy bomb salió Muy potente A ver si encontramos el cuarto dorado Pronto Por aquí llegué, ¿no? Ey, que dolor Si había habido un arqui de aquí Pero bueno A denme la petrified pup Atrás, bestias Vuelvan a su cueva Sale Estoy fallando contra enemigos que casi ni se mueven ¿Qué demonios? Ajá Me llevaría también el hábito Pero pues no traigo dinero suficiente Teng Teng Nunca sabes si te puede aparecer una máquina de donación de vida aleatoria De esas que están en la nada Justo en medio de la nada Mata al Crispy Ah, el Crispy Cream Muere Bien Uy Se me pegan Otra vez Es bueno tener Siempre y cuando no tengas algo mejor Ah, podría estar aquí, ¿verdad? Ah, también podría estar aquí Sí, no Fallé Vámonos 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 Bueno Catacumbas Ay, no Ay, no Ah, no te muevas Yo creo que si no te mueves no te pegan Pero mata primero al gordo Bien Ahora sí Malditas moscas no me van a poder hacer nada Muere 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 Ah Dale, doy Bien Para arriba Entonces yo creo que un corto secreto podría estar aquí O aquí arriba Sería extraño que estuviera aquí arriba Pero vamos a probar Uno nunca sabe Sí, no No está ahí Bueno, aquí hay posibilidades Uy, no manches Brincó desde Narnia Qué raro Esas no salen brincar tanto Qué corto tan extraño Nunca lo había visto Ahí, ahí, ahí No, no, no No, no Muere Ah, pues no está aquí Órale Qué loco Esquiva Esquiva Y esquiva Uh, haz de corazones Muy bien, muy bien Para el próximo piso yo creo Ay Ah, corre Ah, ah Maldición Me sentí Acorralado por un momento Ay, Dios Podría estar aquí también El cuarto secreto Pero tampoco está aquí Eso me recuerda Que tengo que revisar No sé por qué Me acordé Que tengo que revisar Si ya anunciaron La salida del Secret of Grinder Ah, pues me lo llevo Pero me Oh, ya ha sido sulfúrico Santo Dios Ah, cuarto secreto aquí Pero pégale al enemigo Ay, ay No está aquí What the fuck Ok Nah Tiene que estar ahí Qué demonios Ay Ah, que la monga contigo Un chala Pues me llevo el corazón Porque lo estoy perdiendo Como idiota No me alcanza Estaba pensando Bueno, me llevo el sharp luck Pero no me alcanza Ah, por arriba Debe de estar Pues no No estuvo por arriba Dámelo Muy bien Corazones Me lleva Ok Tengo que buscar El cuarto secreto Me ofenden Haberlo encontrado Ah Primero vamos a hacer esto ¿No? Ah Creo que debería de volar Un tendero Ahora que lo pienso Muere Ay no Es un Ay Dios ¿Por qué? Tienen que ser Scatters Con Boomer Boy Y que si no estaba aquí Estará aquí Dijimos que era posible No está aquí tampoco What the fuck Wait a second What? ¿Qué demonios? ¿Dónde está? Ey No No se supone que La daqui Abre estas cosas ¿Qué te digo? Ay Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Ah, un Hollow Knight Ok Ahí Eh, muérete Oh, Dios Uh, Lashky Excelente Uy, Ciro Pascual Wow, Uriel Hola, ¿vas a atacarme? Bueno, digo, si no me atacas no tengo problema, ¿no? Pero, WTF Ah, ah Doble golpe, qué mal No, pero mi daño está súper arriba Ya se va a morir Bien Hágame esto Eh, dinero Y una bomba, excelente Vámonos de aquí porque estoy muriendo horriblemente Corre, corre, corre Bueno, Blancard es excelente Vamos a ver qué hay aquí Ah Ok Nuestra misión es encontrar un arcade Otra vez este cuarto Mejor Me ahorro el problema de lidar con los bunnies Ah, yo creo que aquí sí voy a hacer así Nada Ay, corre Uy, un Eden Soul La semana que no tengo La Blanc Run La Clear Run White Run Siempre se me olvida Ah, no Ah, no, pues Chidori Qué buenas variaciones Dame esto Ah, espera Wow Ah, no, espera ¿Qué estoy haciendo? Es aquí Dame un pasivo Uy, Cookidaw Ah, ninguno es azul, ¿verdad? Mmm, pésimo What the fuck Aquí, ¿cómo se supone que haga esto? Ah, ya entendí Qué difícil Mario, muere Algo explotó Ah Claro Es el enemigo Versión Explosivo Muere Rompe los hongos Ahí Muere Muere La re Con los efectos de Cookidaw Uf Safety Cap No tengo nada que me beneficie de las De las píldoras No me interesa mucho tener Muchas píldoras Lo que sí quiero es un Magic Mush Nada No me narquéis, malditos Ay, no manches Qué loco estuvo eso Mátalo Se esconde detrás de las piedras Pues lo mataré Excelente Cuarto secreto Lo malo es que ahora no sé si sale con ácido o no la lágrima Pero quiero suponer que después de cierta cantidad no salió, entonces Seguiré buscando Por aquí no puede estar Uh, va a estar difícil encontrar el cuarto super secreto, eh Ay, qué Maldito Grimans Ay, me quito mi beneficio del Sirio Pascual Ah What the hell, men Bueno, ahí está la tienda Uy, eso casi me pega Tengo que esquivarlo demasiado conscientemente Piggy Bank me lo llevo Me llevo la carta Uy Y estoy saliendo porque se tiene una muy buena suerte con los corazones, eh No por otra razón Otra vez este cuarto Tercera vez que aparece en esta partida Qué demonios Qué demonios Ay, molly bombs Bueno, cuarto gratis Casi gratis Pero, sí Ok Bastante obvio que estaba ahí Ok, recuperé la llave Eh, valió la pena 100% Muy bien El arcade si no está acá Que de hecho ya no me va a servir tanto Pero, bueno Aún así quiero el dinero Por Piggy Bank Me conviene muchísimo Ir a un A un arcade ahorita Muere, muere Dame Sacred Bueno, que me den un trato primero, ¿no? Y luego que me den el secret O sea, ahorita el arcade va a estar aquí, ¿no? Ah, no Sale, ese cuarto Tiene cara de cuarto secreto Obviamente, pues, no puede estar ahí Porque ya sacamos el cuarto secreto Ah What the fuck Ok Ok Qué demonios Se están poniendo demasiado agresivos ustedes A ver Fuera No, no, no No, que lo mongas contigo Bien Rompe ese hongo El hongo también Nada No arcade No arcade Mala suerte En busca En busca del arcade Y no funcionó Bueno, un Magic Moose ahora, entonces Lo demando Nada Nada Bueno Todo por andar buscando un arcade Y me tuve que aventar el piso completo Ahora Ahora tenemos que irnos de aquí Tristes y desolados Ah, ¿Vole el tendero? Sí, ¿verdad? Sí, ¿Vole el de...? Ya, ya, ya El cuarto secreto Qué raro el cuarto súper secreto, eh Solo porque es un cuarto que comúnmente lo tiene Si no, la verdad es que no lo hubiera pensado ahí Ay, Dios Un frail Se va a transformar Qué mendigo Dale, 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 dale Ahora corre de tu propia bomba Uh, cuántas píldoras, por Dios Ok, me llevo el corazón inmaculado Lo tomo Corazón inmaculado es muy bueno Ok ¿Qué es esto? Ah, la munga Adiós, la munga doble Ay, la munga triple Dale, con los orbitales No debería haberme desechado de los fuegos azules Ni modo Ah, aléjate Ah, aléjate Ah Ah, maldita sea Creo que me está tratando de golpear físicamente Y por eso no me está atacando con otras cosas Ay Bombas Excelente Trozo de llave 2 Tenemos llave completa Bien, un corazón Vale completamente la pena Excelente Ok Vámonos Hacia el mismo piso Y que me salga el cuarto de los bonis con las arañas otra vez Ok Ay, Edmund No quiero la mano izquierda La verdad Ay, 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 ay Santa madre Caramba, Edmund cámara el mundo muere muere ahí ahí me lleva ahora si me dan un art no manches deja de vomitarme encima punto a programar el copo online andale bueno sé que no estás programando youtube pero anda adiós venga pues y este corte está muy feo muy feo mátalo muy corre no es un cuarto agradable saltó en la estatua de hielo qué demonios pero qué demonios bueno al menos son de los orbitales y no de los que me atacan de lejos ay 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 hijo de tu madre nada vaya pensaría que estaría ahí corto misterioso o la luna excelente o ok velocidad más píldoras sansón es como ese amigo que ya por fin dejó las drogas pero que los compañeros siguen siendo adictos y dicen tómate una píldora carnal si es que esa clase de gente existe jajajaja ay que tonta se puso en el fuego hay un darwin tengo borrach si pero ya no voy a llegar ya tengo 25 minutos y apenas vamos en cave 2 digo es la segunda vez que hago cave 2 pero aún así ah 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 madafaka ok ven ese hongo murió instantáneamente y no sé por qué rompe, 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 rompe nada ok ay 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 me la aventó la maldita lágrima rotatoria la vi, la vi, me traicionó hay que tener mucho cuidado en este cuarto porque los hongos pueden hacerme daño y como están demasiado en el centro dale 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 ok ah mamá 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 debería revisarlo espera había posibilidad ni siquiera me fijé no, no había posibilidad hay un abismo cerca de la pared ok ok bueno al menos ya la parte superior del piso está hecha vamos ok corto si corto se corto ya está espera quiero la llave venga dale dale a los gusanos cuidado con los explosivos de tus lágrimas ay 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 creo que con esa bomba la puedo romper sin querer más rompe la queriendo nada aquí bueno oh excelente sad onion un gran aumento de lágrimas no 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 así 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 no arcade otra vez magic fingers ay dios cuidado pero ya que mis lágrimas son digo que mis bombas son ultra peligrosas muere muere ah tiene que estar aquí wow no está aquí órale ah iba a estar en el cuarto grande qué flojera me da pero con las arañitas si la cebolla me acaba de cambiar la partida de una manera tan increíble que no que uno no se lo cree bien más velocidad y no me dieron arcade qué mendigos chale 10 minutos en este piso ok pero ya soy suficientemente fuerte para 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 no morir quietos que creen que voy a poner en su línea de visión para que me disparen cómanse mis lágrimas orbitales uy matalo matalo no rápido muy bien ya el gusher no es un gran problema vale uy cuidado con la cosa explosiva me preocupa más vale empújalo hacia la muerte ah no leo policial si si tener 5 y medio de bueno casi 5 y medio de lágrimas es muy fuerte muy muy fuerte fuerte mmm ay por dios que asco ay dios que doble asco bueno considero que tuve una tienda gratis ah que munga déjate de atacar ah 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 si esta gente no me da arcades me roban mis tiendas me dan ítems activos muy feos no 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 que hice yo para merecer esto tal vez tener el corazón inoculado jajaja ay que tonto me moví de más hacia abajo dame esto toink ok aquí es cuando la lentitud va a servir que te pasa hey solo piden de un ragman si que no es gran problema la verdad ya con mi nivel de de daño mmm mmm la verdad es que no lo vale estaba pensando en rolear todos esos pickups uuuh tal vez si de haberlo hecho porque aquí en hay carta buena podría ser un joker stars mmm ice of diamonds y claramente no sirve aquí jejeje ay dios eso me pasa por apretarla sin ver y eso que me tardé en entrar bueno en reaccionar a ver nada aquí nada aquí mmm que problemon ah que monga alma de edén las estrellas yo creo que me iba a llevar el alma de edén hay profundidades one pues a darle así de modo hey brownie ay no lo salvo a curar ah hazlo lento dame no me de porque me das cosas que curan a brownie anda eso destruyelo santo dios dos bombas que curan a brownie que asco chico bueno corazón al menos digo ángel al menos bueno un a ver venga dame un corazón pésimo servicio eh vamos a matar al ángel pésimo servicio eh como cuando tienes un confesionario pero no te está dando corazones azules ostras huay y tener un fuego siempre es de ayuda muy bien nada mas excelente corre muy bien eh vámonos así tanto de esta parte ha sido súper turbulenta ultra mega turbo lenta vamos a cuidar tu corazón solo mcdalen solo mcdalen como le dirían los compas no hay forma de entrar ahí ahorita que veo para que rompo eso a menos de que pueda volar y no puedo volar así que para qué guau a no espera esa fue una lágrima iba a decir eso lo petrificó holy water pero no no fue holy water ay dios es un hábil doble hay cuánta vida tengo 6 pero que tengo 7 no 7 de vida 8 tal vez con el aumento tengo 6 asomamos que tengo 6 sé que tengo más pero aún así es mejor estar en el lado seguro pero rompe la calavera por dios huyera ok esto es bueno hoy no rolearlo sería lo más inteligente ala serio sin una máquina de donación de vida que asco creí que había congelado a la araña pronto pensé que no se dio y la la congelación no es la gran cosa pero bival track es mejor que el use diaper vamos ahora denme en mi tienda traigan metanos y eso ya como alcohol bueno que que ahora que quieren conmigo estas lágrimas tienen muchos efectos pero no son la gran cosa tampoco ok ay no que cuarto tan peligroso voy a terminar rompiendo todas las calaveras y no me apuro a matar a los mulis ay y digo peligroso por el hecho de que estoy rompiendo las calaveras ahí está uy corre stars stars con las orbitales puedo destruir más rápido no si bueno es más háganse lento que dura como seis segundos siete segundos esa ralentización más o menos ahí te ves ah chihuahua donde está mi tienda ay dios no qué pésimo acomodo bueno ahí ya ay dios dónde está la tienda si la necesito la generación de los pisos la generación de los pisos no me ha ayudado demasiado en esta partida la verdad llera me quiero llevar la llera pero primero quiero ver qué hay en la tienda antes de utilizar cualquier cosa un ralentízalo que más da se lo van a dar de regreso de nuevo la cantidad de píldoras que ha salido en esta partida es irreal eso jamás pasa muere 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 un cuarto secreto ok me lo llevo ¿esto qué es? siempre es ok excelente excelente ahora necesito encontrar corazones azules y duplicarlos con yera jera oh ¿es posible? no, no puede estar aquí ay, ¿dónde está? qué feo está este piso no puede estar aquí puede estar acá arriba pero lo dudo muchísimo si no y aquí aunque la monga contigo muérete o aquí o acá tengo a Joe Lysen ¿qué estoy haciendo? ¿qué? ay dios venga kaisak ay no mamá roja bueno tengo ácido sulfúrico no es tanto problema entonces es que uno de los grandes problemas de mamá roja es que hay muchas piedras alrededor desgraciada desgraciada eres mamá roja tú no haces eso ay no ay muy lento reaccionar coge la la coge la la bueno quedamos que para abajo ¿verdad? muy bien solo me faltan dos corazones completos ay me lleva está feo hay una biblioteca excelente por arriba yo creo no pésimo malas elecciones fueron tomadas ¿nos aquí para arriba? un blasto muere deja de sonreír maldito corre hola ay dios no cuarto tan feo ok lo veo yo le dicen gracias muy bien nunca romper los pólipos por la posibilidad de un corazón ajúl ajá ajá mmm bueno veremos estoy tratando de encontrar el ultra secreto pero está difícil necesito más mapeo me llevaré el libro de los huesos si tengo la oportunidad vamos a ser el jefe bueno aquí está super obvio que es el cuarto secreto 6 ay 팔 me voy a arriesgar y voy a decir que está aquí nada con razón no puede estar aquí ok Ya sabía yo que era arriesgado, pero ni modo Bueno, ¿le das a las entriñas o le das a la mente tóxica? Sí, por esto no podía estar aquí Bueno, ni modo Creo que sí, ¿no? Ah, pude haberme pegado un poquito más Pero si no me moría, así que mejor Ah, es una tontería lo que acabo de hacer Me acabo de dar cuenta que tengo un cuarto de sacrificio ¡Qué imbécil! Ay, cuidado con el pólipo Ok Dame un corazón azul No veo rocas con cruz Me acabo de volver a pegar Vamos al cuarto de sacrificio Vamos a matar primero al jefe El cuarto de sacrificio me puede dar un corazón azul Al inicio, entonces Ah Deja de pegarme, Loki Maldita sea Ah Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Muérete Acá hay más lágrimas Me hacían falta ¿Es una roca con cruz? No, no es cierto No lo es Solo estoy viendo cosas que quiero ver Maldición, esa es la partida más larga que me he aventado Con un objetivo tan normal Digo, ya que estoy desperdiciando vida Pues vamos a desperdiciar vida aquí adentro Justamente esperando eso Ok Vamos a hacer que utilizarla aquí adentro Ah, duality Y la lanza No son grandes objetos Ah, ya vámonos Ya no quiero tomar ese cuarto de sacrificio Vámonos, vámonos, vámonos Venga Bueno, la lanza es fuerte Un arcade Tendrá una máquina de donación de vida La averiguaremos justo ahora Ay, Dios ¿Quién es mejor orbitando, tú o yo? O yo Es muy arriesgado jugarle al lancero Pero Hace que todo sea más rápido Uh, súper secreto Vaya Uh, hola Eh, black bean Bueno Ah, sala del arcade Si es que hay una en el arcade Hay una en el arcade Bueno, el bandage por fin Dándome corazones Uh, uno más y ya, yo creo Vamos a volar la otra Ah, espera, aquí hay corazones Dame Vamos a volar la máquina de acá Pum Por medio corazón Excelente Y le daré una vez más a la máquina de donación Ok, ese es mi máximo de daño Vale Y recuperé el dinero máximo Vaya, qué tristeza Digo, qué tristeza Porque no tengo nada que se beneficie de ese tanto dinero Uy, no Me gustaría entrar ahí Pero no tengo suficiente vida Corre Eh Eh Quieto Ok 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 Lo veo yo Listen Lo veo Oh Hey, presteza Oh, corre No vi que era de Bomberman Ok Siempre te lleva la del diablo Así que Como aquí tengo asegurado 100% el trato No quiero fastidiar esa oportunidad Dale Creo que le di todo lo que pude con la lanza Ah Ah, maldición Mátalo Mátalo Ahora sobrevive Obviamente vamos a la del ángel Eh No me emociona la mente Pero bueno Eh, corazón azul Ok Tengo que ir para abajo Pero Quiero curarme Así que vamos a romper esto Ah Mata los polipos Por favor A ver si te dan algún corazón Ah Todo lo contrario Olvido que pueden hacer eso también Ya vámonos de aquí Ah Vamos para abajo Para abajo Para abajo Vamos al cuarto secreto primero Ay, Dios santo Eh Trato bueno Pésimo trato No quiero No quiero Deslizcrulls Vámonos Ok Esto es la torre Excelente Mis bombas son súper buenas Pueden ayudarme a vencer a Satan Ay, monstruo 2 Súper susceptible al knockback del sujeto Ay Bueno, all bandage Recuperándome la vida Bien Bien ¿Me tienes miedo? No me tengas miedo Solo Te voy a matar Como diría Freezer Ay, no te muevas No te muevas ¿Qué no ves que te voy a matar? Ok Solo fue 6 Dame corazones azules Dame todo lo que tengas Dame la bola de cristal Por Dios Tengo 3 de suerte Más, más Dame más Uy, pulmo de filigrana Ojalá me hubiera tomado eso Tocado eso antes Damn Qué mala suerte Ah, 12 diamonds Qué torpe Bueno Ah, gracias Sacerdotisa Temperance Uh, temperance Ahora sí, ¿no? Gástate la vida Ok Dame top diamonds Sigue le dando La torre Vamos a usar la torre Qué demonios Qué peligrosa es la torre Ok, dame esto Me llevo Me llevo mejor La carta dividida Aunque solo sea para un piso Es más, ¿por qué estoy haciendo los cuartos? Ey, suerte Ey, suerte Ignora esto Ay, no Me ignores esto Uy, uy, uy Tendré que volver por el corazón azul Dame un cráneo Dame un crálin No, un crálin ¿Qué digo? Ya tengo lágrimas orbitales del de antes, ¿no? Ay, uf, ok Me empujaron Dame esto Corre Corre Al menos Al menos no son flagelantes Bueno Que ambos son malos La verdad Stars Neh Uno Dos Tres Te moriste Pero si No sin pegarme antes Ahí Bueno Muerto Satanillo Muerto Muertilla Ay, 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 ay Lancearlo es lo mejor Creo yo A ver No, me curaré Teng Vámonos Ah, Blood Rates Ok Tukutun Horrible Horrible Me lo llevaré Sí, me lo llevo Son tres corazones Por dos Por puras matemáticas Hijo Ok Hacia alambre Ay, Dios Mere, 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 rápido Dame un grid Anda Wow, qué raro que me haya dado un grid Con la mala suerte que estoy teniendo ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! Me pegó la mosca ¡Chale! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Excelente! Tractor Beam ¡Ay, no manches! Fantasmas rojos, ni los había visto ¡Qué jalada! No, pues no Ahora quiero mis corazones de vuelta Para poder rellenarlos ¡Uy! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! Bueno, ya tengo el máximo de daño extra Al menos Nada Un bebé podrido Nada Ok De pronto esto se volvió Un capítulo H Voy a caerle a mi clíber Muere En serio ¿Esa bomba era normal? Con toda la loquera que me ha salido de bombas ¿Eso era una bomba normal? Quiero decir dos Judas Pero no ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Necesito curarme Ok Tú puedes curarme Venga Mapa no me sirve de nada Venga, libramos el paso Y ya veré Ok No es algo difícil No, aléjate No, no, no Fuera, fuera Muy bien Ah, yo creo que así puedo Venga ¡La monga contigo! No No Wow Me ofrecen delirium ¿Quién lo diría? Obviamente no lo voy a tomar Vamos para abajo Bien, esto ya se limpió Pésimos ítems El cuarto oscuro La verdad Venga Todo este sacrificio No es en vano Uy Ah, no Cree que era el El láser Ya Oye, ahora sí Jinetes Horribles Jinetes ¡Ay, Dios! Primero la muerte Vale Hola Ay, el caballo casi me pega Corazón inmaculado salvándome ahí Ay, 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 ay Ay, ay, ay Gracias All Bandage All Bandage me ha ayudado demasiado en esta partida Muere En mi amigo mío Ay, no La explosión Esperaba detenerlo con la Con el agua sagrada Con el agua bendita Bueno, pero ahí Alguien va a sufrir el agua bendita Ay Au Necesito tomar ese corazón No esperaba que Pride hiciera eso otra vez Ok Ok Angelitos azules Ah, malditos angelitos negros Ay, Dios Boom Si, se puede Si, se puede Ay, Dios Bueno All Bandage Dándome una oportunidad más de recibir daño Ay, Dios No dispares Qué problema No puedo disparar de cerca Tengo que aventarme la segunda fase Completamente hitless Ah, 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 ah No reaccioné bien Por querer utilizar la lanza Le bajé bastante Pero chale Bueno, gente Pues aquí se va a quedar Ni modo Una victoria A medias Matamos a The Lamb Pero perdimos la Winstreet Qué mal Bueno Pues nos vemos Corte No reaccioné